Hola, soy la Sargento Segundo Paz, Fuente Albamena de la Oficina de Integración Comunitaria de la Tercera Comisaría de Nacimiento. Y el día de hoy le traemos algunas recomendaciones para estas elecciones del año 2024. Lleva tu propio lápiz azul. El horario de votación será de 8 a 18 horas. Tu lugar de votación puede haber cambiado, así que ingresa al sitio web consulta.cervel.cl. No olvides asistir con tu cédula de identidad o pasaporte. El voto es obligatorio. Tú decides si asistir el día sábado 26 o el día domingo 27 de octubre. Los adultos mayores, embarazadas y personas en situación de discapacidad tendrían prioridad al ingresar a su local de votación. ¿Qué debo hacer si no puedo ir a votar? Nuestra comisaría virtual, al igual que todas nuestras unidades policiales a nivel nacional, estarán disponibles el día sábado y día domingo para dejar sus constancias. Recuerda que las constancias que se dejan en Carabineros son solamente por encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia desde el lugar de votación. Para quedar validada la constancia en la comisaría virtual, la persona debe dirigirse personalmente a la unidad policial para ratificar la constancia. Recuerda que las constancias solamente serán acogidas los días de votaciones ni antes ni después. Excusas consagradas en la ley para no votar, enfermedad o impedimento grave o encontrarse en el extranjero, estos deberán esperar a la situación del juzgado correspondiente. Este es un consejo de la tercera comisaría de nacimiento. A través de su oficina de integración comunitaria.